hola chicos buenos días les habla la profe catherine desde el área de español hoy vamos a iniciar viendo sufijos y prefijos entonces para formar palabras podemos añadirlas al principio o al final se llaman prefijos y sufijos que pueden formar palabras nuevas ejemplo soy la increíble araña guitarrista preguntamos qué palabra tiene un prefijo y cuál tiene un sufijo veamos que increíble tiene un prefijo guitarrista tiene un sufijo qué significado crees que añaden a cada palabra si vemos por aquí abajito entonces encontramos los significados entonces en increíble encontramos como prefijo la partícula y que significa no es decir que el increíble es no creíble en la otra palabra encontramos esta que nos indica profesión que toca la guitarra o sea el guitarrista iniciamos viendo los prefijos entonces dicen que los prefijos son partículas que se ponen delante de alguna palabra y que sirven para modificar su significado veamos estos ejemplos con la palabra orden tolerancia y la palabra decir ubicando prefijos en este caso des para desorden y de intolerancia y pre para predecir recuerden que el prefijo es el que se pone antes de la palabra listo cuando ubicamos esa partícula antes de la palabra que tenemos como raíz le damos un significado diferente las partículas des in y pre son prefijos porque le cambian el significado a una palabra como lo dije anteriormente practiquemos un poquito entonces cuál es el prefijo más adecuado para esta palabra recuerden prefijo antes de la palabra entonces empecemos por abajo la palabra es marino el prefijo sería remarino in marino des marino premarino o submarino entonces vamos a ubicar aquí la que consideramos correcta recuerden que lo deben estar haciendo en el cuaderno bueno veamos esta es la correcta entonces el prefijo sería sub marino cuando ubicamos esta este pedacito aquí antes de la palabra le cambiamos el significado a la palabra automáticamente ven chicos veamos los sufijos entonces los sufijos son las letras que se agregan a una raíz al final para formar una palabra entonces en este caso el sufijo los sufijos van al final no entonces en este caso la palabra sería mar mar si le agregamos este sufijo cambiaría a maremoto verdad seguimos con mar y le agregamos inero y quedaría marri perdón marinero y por último entonces cambiaríamos esta la palabra raíz es mar la palabra raíz es mar y al agregarle el sufijo ea nos queda marea los sufijos sirven para aumentar o para disminuir el significado de una palabra entonces los los clasificamos en aumentativos y diminutivos veamos estos ejemplos con la palabra árbol entonces agregamos sufijo ito para que sea un arbolito en este sería un sufijo diminutivo y por este lado entonces agregamos árbol le agregamos ote para que sea arbolote este sufijo nos vuelve se vuelve aumentativo listo veamos otro ejemplo entonces la palabra casa casita para diminutivo y casota para aumentativo recuerden que entonces se clasifican en dos los sufijos aumentativos y diminutivos y tengan presente que el sufijo va al final de la palabra listo chicos espero que me hayan entendido si tienen alguna duda ya saben que me pueden escribir al whatsapp y yo con mucho gusto les aclaro los quiero mucho pero como los quiero tanto entonces les voy a dejar tarea entonces vamos a transcribir todo lo que vimos anteriormente en el cuaderno de español recuerden que cuaderno con márgenes buena letra revisar ortografía dibujos coloreados bien bonitos orden no me van a hacer sancochos acuérdense que el sancocho en el cuaderno no me gusta y vamos a hacer 5 ejemplos en el cuaderno de prefijos y sufijos es decir 5 ejemplos de prefijos 5 ejemplos de sufijos 5 de sufijos diminutivos y 5 de sufijos aumentativos listo chicos muchas gracias otra vez los quiero mucho los extraño y espero que nos veamos pronto chao